Hola amigos y amigas, hoy os voy a hacer un alioli y los ingredientes son patata, un diente de ajo, una yema de huevo, aceite y sal aparte el mortero y en el fuego un pote con agua vamos a comenzar, el agua ya está hirviendo y vamos a echar la patata cuando vuelva a hervir ahora, la dejáis un cuarto de hora entonces la pincháis, si veis que está cocidita, la escurrís y ya está pero si la pincháis y veis que falta un poco, la dejáis cinco minutos más vamos a comenzar, mirad, lo primero, veis que tiene esto verde aquí el ajo esto lo cortáis así y se lo quitáis, porque si se lo quitáis así no repite el alioli, a ver, esto va a gustos, hay gente que el alioli le gusta muy picante si os gusta muy picante, pues le podéis poner un diente o dos dientes de ajo si os gusta menos picante, pues vais rebajando a mi como me gusta normal, que pique un poco, pero normal le pongo medio diente lo corto así a trocitos y pongo un poquito de sal y entonces lo empiezo a picar poniendo la mano siempre así para que no salte y pico tiene que estar bien picado el ajo, sobre todo porque si no, si se notan trocitos no queda bueno esto ya está bien picado y ahora vamos a añadirle la patata pero la patata no se pone toda, se pone un cuartito y otro lo demás lo deja esa parte entonces la picáis también así bien picadita, mezclado todo con el ajo bien picada la patata esto ya está bien picado y ahora vamos a añadir solamente la yema del huevo la yema del huevo y mezclamos así dando vueltas así como si ya estuviéramos empezando a hacer el alioli esto ya es para que empiece a coger ¿no veis como empieza ya a coger el alioli? bueno, pues ahora tenéis que coger el aceite y de momento solamente así, unas gotitas y trabajamos otras gotitas nada más porque si no se os cortaría y siempre en la misma dirección nunca ha cambiado la dirección otras gotitas ¿veis como va cogiendo? el alioli este vosotros os imagino que nunca lo habréis visto que sea con patata pero en mi casa ya cuando éramos pequeños mi padre hacía el alioli y siempre lo hacía con patata y os puedo asegurar que queda buenísimo es diferente otras gotas y seguid trabajando un poquito más y seguid trabajando el aceite no os pongo la cantidad porque esto es según para las personas que sean pues con contra más aceite vayáis echando más cantidad de alioli os sale si no son tantas personas pues entonces echáis menos cantidad de aceite y ya está ¿veis como va cogiendo? vamos a echar otro poquito pero siempre siempre se tiene que echar muy poco a poco porque si echáis mucho de golpe esto se corta maravilla como queda ahora vamos así chorrito a chorrito trabajando también ¡Suscríbete! ¿Veis? Ahora aumentáis un poquito lo que es echar el aceite, pero así, ¿eh? No a chorretón, sino a gotita ¿Veis? ¿Veis? El aceite, cuando ya está bien escogido, aumentar un poco, pero poco, ¿eh? Porque si echáis mucho de golpe, se corta Siempre echar y descansar y trabajar ¿Veis? Siempre que vaya cogiendo, que nunca se deje de mover ¿Veis? Ahora está trabajado, vamos a echar un poquito seguido, ¿veis? Y seguimos trabajando Está trabajando este trozo y vamos seguiendo Pero ¿veis? Siempre esta cantidad que os enseño yo, ¿eh? Nunca echéis más Porque entonces no se podía trabajar y se cortaría ¿Veis? Con esta cantidad, así es que yo voy echando, seguís trabajando Entonces, lo seguís trabajando hasta que veáis vosotros la cantidad de alioli que queráis Pero sobre todo, no pasaros de como os estoy enseñando del aceite, ¿eh? ¿Veis? Así, un chorrito Y trabajar ¿Veis? Otro chorrito y trabajar Seguidlo haciendo así Y vosotros paráis cuando veáis que tenéis suficiente cantidad Mirad como está quedando ¿Veis? Siempre con la misma cantidad Y siempre trabajando Entonces, lo que os he dicho antes Si queréis más cantidad Pues seguís trabajando Y seguís echando aceite ¿Se acaba el aceite este? Pues agregáis más aceite Y seguís trabajando Hasta tener la cantidad que vosotros queréis ¿Veis? Bueno Vamos a poner un poquito más Mirad como está quedando Mirad Mirad que maravilla de alioli ¿Lo veis? Bueno, pues ahora vosotros seguid trabajando Como os he dicho Hasta la cantidad que queráis Mirad, aquí tenéis el resultado Yo he hecho esta cantidad Más que nada para que sepáis como se hace ¿Eh? Y mirad como queda Mirad Espesito Hacerlo El secreto de este alioli es la patata Queda buenísimo Y lo vais a repetir muchas veces Y si seguís todos los pasos Como os he dicho yo De echar el aceitito así Os saldrá siempre perfecto Bueno, espero que lo hagáis Que os guste mucho Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!